Tenemos el honor de anunciar en estos informativos que ya tenemos cartel anunciador que será la imagen de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2016. En esta ocasión la obra es de Avian Lázaro Calero González, fallada a favor de un jurado compuesto por personas relacionadas con el ámbito de las bellas artes y la fotografía. Este año llegaron a presentarse hasta 13 obras diferentes y todas ellas de gran calidad. Así comienza la cuenta atrás de unas fiestas que le transmitirá por quinta vez consecutiva DPS Televisión para todo el mundo y cuyo programa conoceremos en los próximos días. Este año sí podemos adelantar que hay novedades. Por un lado se recupera la fiesta de arte, cuyo mantenedor será don Antonio Martín Oncejas, rector de la Universidad de La Laguna, y tendremos después de las hogueras de San Juan la Noche de las Tradiciones, presentada por don Zenaide Hernández Cabrera, hijo de este municipio de Punta Llana. Próximamente se publicará el comunicado de prensa que anunciará nuestras retransmisiones.